Bueno, hicimos un repaso de lo que fue la lección 1 y ahora vamos a ver un poco esta lección 2. Y la lección 2 hoy nos habla un poco de el pasaje de Génesis 2, 4 al 17. La vez pasada estuvimos hablando o la clase pasada trató de Génesis 1, 1 al 2, 3 y ahora vamos a ir del 2, 4 al 3, 24. Eso es lo que vamos a estar tratando. Y aquí en la primera parte ustedes estuvieron leyendo sobre la visión panorámica que hay de este pasaje. Se divide en tres partes, Génesis 2, 4 al 17, Génesis 2, 2, 18 al 25 y 3, 1 al 24. Y aquí vemos en forma panorámica, en forma general, Génesis 2, 4 al 17, Dios puso a Adán en el huerto. Este era un lugar agradable, un lugar para vivir, un lugar para trabajar. El trabajo formaba parte del llamado de Dios para ellos y ahí nosotros vamos a, tenemos el libro de Génesis a mano. Sería bueno hermanos que tengan a mano su Biblia y vemos que esto, esta es la descripción 2, 4 al 17. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra. Y aquí vemos hermanos que una de las labores que tenía Adán era labrar la tierra, ¿sí? Era un lugar para trabajar, era un lugar que el Señor había inaugurado, que había hecho, que había ordenado. Y luego vemos esa transición 2, 18 en adelante donde dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En una parte de nuestra lección muestra como un tiempo glorioso, ¿sí? El tiempo de plenitud que está en el medio y allí Adán estaba trabajando, así como el Señor le había dicho. Allí estaba en compañerismo con el Señor y ahí también le provee para su compañía que es Eva. Y luego en el 3, 1 al 24, ahí también vemos en forma general que aparece la serpiente, aparece la tentación, está la caída y también vienen las consecuencias. Entonces, esa es la vista panorámica de este pasaje. Y luego vemos los contrastes que hay dentro de este texto, dentro de esta parte de Génesis. Primero nosotros vemos un huerto donde están todas aquellas cosas que el ser humano necesita, donde el ser humano se siente pleno en comunión con Dios. Todas sus necesidades son satisfechas sin mayor esfuerzo, aunque tiene que trabajar porque el trabajo es parte de la creación, de la bendición de Dios para el hombre. Y luego vemos el contraste de la expulsión, un lugar inhóspito, un lugar donde tenía que haber mucho esfuerzo, un lugar donde no tenía la comunión que gozaba con Dios al principio. Así también vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, como un árbol que el hombre no tenía que comer, tenía que confiar en Dios respecto a lo que era bueno y lo que era malo, y no tomar el lugar de Dios respecto a decidir qué es bueno y qué es malo. Y vemos también allí el contraste del árbol de la vida, que es un árbol que no puede comer hoy a menos que Dios obre directamente a favor del ser humano a través de Cristo. Vemos también otro contraste, el trabajo sin esfuerzo y después de la expulsión, después de la salida, de la caída, entonces el trabajo requiere mucho esfuerzo para poder ganar el pan de cada día. Estos son los contrastes, así que vemos en forma general. Así que notamos en esta parte de Génesis que el pecado, la desobediencia a Dios, primero afectó la relación con Dios. Afectó, ¿por qué? Porque el ser humano ya no tenía esa comunión directa, ya no le oía, ya no hablaba con Dios en forma directa como lo hacía en el Edén. Y así también afectó la relación entre el hombre y la mujer. Y en la caída, esto, el Señor luego habla a ellos y les muestra estas consecuencias. Dice, en el versículo 16, Ahí ya vemos que hay una lucha, ¿verdad? Ahí nos muestra una pequeña lucha respecto al hombre y a la mujer. Esto, esto desde la caída. Así que las relaciones fueron afectadas, relación con Dios y la relación entre el hombre y la mujer. Y esto también representa a todas, al pecado que hay en el mundo, a que la relación con Dios sigue siendo afectada por el pecado. Nacemos muertos espiritualmente y así también siempre hay problemas de relacionamiento entre los seres humanos. Esto es a causa del pecado. Pero también allí vemos nosotros la promesa que Dios promete que de la simiente de Eva iba a venir alguien que iba a vencer a la serpiente. Génesis 3.15 es la primera mención de la obra de Cristo a favor de la humanidad, a favor de los escogidos. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que vemos dentro de este, dentro de este pasaje, vemos también esperanza. La esperanza puesta en Cristo. ¿Cuál es el significado original de este pasaje? Primero, recordemos que Moisés estaba enseñando acerca de la creación del mundo. Cómo fue creado el mundo, pero también estaba corrigiendo las creencias que tenían los israelitas acerca de la creación del mundo. Pero aquí vemos que después de explicar la creación del mundo, Moisés está enseñando acerca del origen, la naturaleza y el resultado del pecado. Esto es lo que vemos en este pasaje. Ahí el pecado tuvo su origen, su naturaleza y sus consecuencias. Y esto le estaba mostrando al pueblo de Israel. Y por medio de este ejemplo, también estaba dando instrucciones prácticas para su fe y para los acontecimientos que ellos estaban pasando. Recordemos que estos relatos también fueron dados para validar el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Así como vimos en la lección anterior, Dios estaba relacionando a través de los relatos que hizo Moisés, de las escrituras que hizo Moisés, lo que pasó en la creación con lo que estaba pasando con Israel en su salida de Egipto para la tierra prometida que es Canaam. Así que entonces esto ellos estaban teniendo una explicación por qué salimos de Egipto para que nos vamos a Canaam salimos de Egipto porque tierra inhabitable y nos vamos a Canaam. Para qué? Para poder labrar la tierra para multiplicarnos allí y cumplir el mandato de Dios en esa tierra habitable. Luego vemos aquí una conexión y quiero preguntarles si pueden ver esto. Ven bien esta parte? La conexión entre la historia primigenia, conquista de Canaam y el Nuevo Testamento. Se ve? Sí, yo identifico bien. Ok, entonces aquí vamos a ver un poquitito cómo hay este paralelismo. Respecto a Edén, Canaam y el reino de Cristo donde nos toca a nosotros estar porque nosotros no estuvimos en Edén, tampoco en Canaam, pero estamos en el reino que Cristo inauguró. Cuando vemos Edén, primero que nada, lo que vemos allí, lo que se ve por medio de la escritura es que es una tierra santa donde está la presencia de Dios. Y ahí ustedes pueden ver Génesis 3, 8 y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. En Edén, Dios estaba allí con ellos y ellos podían, podían percibir la presencia de Dios, identificar a Dios y hasta esconderse de él. En el 2, 9, Génesis 2, 9, dice lo siguiente y Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí donde está la presencia de Dios, allí también estaba la prueba, es decir, allí estaba este árbol del bien y del mal y el árbol de la vida que iban a poner a prueba la lealtad a Dios. Esto vemos aquí en este pasaje y también los versículos 12 y 13 muestran también respecto estos pasajes tienen relación a al tabernáculo que había en Canaán. En este sentido lo que puedo decir es que en Canaán, en Egipto, o sea, cuando estaban en el desierto rumbo a Canaán, se hace el tabernáculo y el tabernáculo tenía estos metales que se usaron, estos metales que se usaron que estaban en abundancia en el Edén. Y la relación está en el 12 y 13 donde dice el oro de aquella tierra es bueno y hay también o Bedelio y Ónice, que son cosas que se usaron dentro de lo que es el templo. Así que hay una relación entre Edén y Canaán. Así como en Edén Dios se paseaba, así también en Canaán la presencia de Dios estaba con ellos. Estaba en el tabernáculo, estaba en la columna de fuego, en la columna de nubes, estaba en la roca que le seguía, estaba en el maná que venía del cielo para ellos. Así que en estas dos tierras, tanto en Edén como camino a Canaán y luego en Canaán se hace el templo. Allí habitaba la presencia de Dios con ellos y vemos Deuteronomio 12 10. Y si alguien tiene Deuteronomio 12 10 y puede leernos, súper. 12 10 y 11 dice, más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Dios les da esta tierra, una tierra donde el Señor iba a estar con ellos y donde ellos iban a disfrutar del reposo que Dios había prometido para ellos. Vemos entonces esta conexión que hay entre Edén, entre Canaán, pero también con la con el nuevo pacto y ahí nos vamos a estos pasajes que son romanos 5 14. Y vamos a conectar esto. 5 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán y hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir y versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y cuando leemos el versículo 14 dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y aquí está, aquí tenemos los protagonistas. Primeramente Adán aquí en Edén y Moisés en lo que es todo el éxodo hasta llegar a la tierra de Canaán. Y así también el nuevo Cristo o el nuevo Adán ahora fue manifestado. Confestado dice, pero el vino para qué? Para traer justificación. Así como en Adán fuimos todos condenados por su desobediencia, por la obediencia de Cristo, del nuevo Adán, hoy nosotros tenemos justificación delante de Dios. Esto es lo que nos dice versículo 19. Por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así que vemos aquí como estamos nosotros en el reino de Cristo con la presencia de Dios y la presencia de Dios en qué persona? A ver, alguien me puede decir en la en la persona de quien tenemos hoy la presencia de Dios en este nuevo pacto? De Cristo. Alguien más? El Espíritu Santo. Alguien más? Tenemos la presencia de Dios hoy entre nosotros en el Espíritu Santo. Recordemos que Dios está en los cielos, sentado en su trono, a la diestra del Padre está el Hijo en cuerpo y espíritu y fue dado a nosotros el Espíritu Santo. Y hoy, así como en Edén estaba el Padre, así también como en Canaán, en el camino a Canaán estaba Cristo, porque dice que la roca que le seguía era Cristo, tiene una gran participación Cristo allí. Luego nosotros fuimos, empezó este ministerio con Cristo y hoy estamos nosotros en lo que podemos llamar la dispensación del Espíritu Santo o el tiempo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre Edén, Canaán y el reino de Cristo? Sí. Sí. Hermano, esto es algo tan hermoso, tan bello como el Señor hace y nos ayuda cuando entendemos lo que pasó en Edén y entendemos lo que pasó en Canaán. Así sabemos también nosotros lo que nos espera. Así como para llegar a Canaán tuvo que pasar por el desierto, así también hermanos, nosotros estamos llegando, estamos en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y para eso necesitamos lo mismo que pidió aquí, Dios pide lealtad, lealtad a su pueblo. Génesis. Y nos vamos al 2, 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás porque el día que él comieres ciertamente morirás. Lealtad, en el Edén, Dios pidió al hombre lealtad y si vemos nosotros lo que dice Deuteronomio, así también en la tierra prometida donde ellos iban a entrar y recordemos hermanos que Deuteronomio es la repetición de la ley antes de poseer la tierra prometida. O sea, ellos estaban acampando ya cerca de Canaán después de estos 40 años para entrar en la tierra prometida. Y esta es la palabra que le da y le dice, guardaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Luego el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Lealtad, así mismo también en Canaán. Y luego estos en los versículos 10 en adelante, dice amonestación de no olvidar a Dios. Les dice, en Canaán, cuando entres, poné por obra todo lo que te mandé en mi palabra. Acordate cuánto te afligí para probar si ibas a ser obediente. Y una vez más te digo, poné por obras lo que yo te digo. Y esto mismo nosotros vemos aquí en el reino de Cristo. En Cristo, y aquí nosotros sabemos que al final las consecuencias que vinieron en Edén con Adán. Sí, porque el personaje principal de Edén es Adán y Eva. Y en ellos estamos nosotros. Vemos que en el 2.17, antes de pasar a lo que es el Nuevo Testamento, en el 2.17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos que ellos comieron y entonces hubo muerte. Y así también hubo sufrimiento. 3.16.17, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñorará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto trajo, trajo sufrimiento y así también ellos fueron expulsados. Y Jehová, Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Así que vemos aquí como en el Edén, Dios estaba en una tierra donde habitaba con el ser humano, con Adán y Eva. Había una prueba de lealtad. Ellos fallaron a esa prueba. Ellos fueron expulsados y sufrieron las consecuencias. Lo mismo pasó en la tierra de Canaán. Cuando salieron de Egipto, Dios estaba con ellos de diferentes maneras. Dios también les pidió a ellos lealtad para cuando ellos entraran en la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Y ahí vemos nuevamente el fracaso de Israel. En el primer punto o en el primer ejemplo, fracasan Adán y Eva. En la segunda parte, fracasa también Israel a ser leal a su Dios. Vemos aquí número 26.5. 26.65. Dice así. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Ellos también fueron castigados por su incredulidad. La incredulidad. Ellos también sufrieron. O sea, había una promesa de sufrimiento para ellos y ellos faltaban a lo que Dios había dicho. Y eso también se ve en Deuteronomio 11, 10 y 12. 11, 10 y 12. Dice, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tus semillas y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de Montes y de Vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Así que esto era lo que estaba mostrando. La tierra donde ellos se iban era totalmente diferente a la tierra donde ellos moraban, que era una tierra de sufrimiento. Pero había una condición y recordemos que la condición era la obediencia. En Números 26 podemos ver las consecuencias de la desobediencia a esa generación. Y esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida, también hay un llamado a ellos para poder guardar las leyes del Señor. Capítulo 30, versículos 19 y 20. Dice así. Los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Había una promesa de exclusión. Ellos iban a sufrir las consecuencias de su desobediencia y esto lo vemos aquí en Deuteronomio, en el versículo, en el capítulo 28, donde le aclara que si ellos obedecían, iban a gozar de bendiciones. Pero si desobedecían, versículo 15 en adelante del capítulo 28 hasta el 68, las consecuencias que iban a pasar. Ahora, ellos cumplieron y no, tampoco. Falló Israel, falló. Fallaron Adán y Eva, fallaron. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que hay una falla en la lealtad, tanto del pueblo de Israel en Canaán, como Adán y Eva en el Edén. Y aquí es donde viene Cristo. Acá es donde Jesús viene y él cumple lo que Adán e Israel no pudieron hacer. Cristo cumple lo que Adán y Eva y lo que el pueblo de Israel, junto con Moisés y todos los que estuvieron en el desierto, no pudieron hacer. Y hay algo muy, muy significativo en lo que tiene que ver con el libro de Deuteronomio y también lo que sucede con Jesús en su tentación. Mateo capítulo 4. Aquí dice que fue el espíritu el que le llevó al desierto y es interesante notar los días que estuvo en el desierto. 40 días es también representativo con los 40 años que el que el que Israel estuvo en el desierto y cada respuesta que usa Jesús para vencer a la tentación que el diablo le estaba poniendo. Tiene directa relación a los pecados de Israel en el libro de Deuteronomio y aquí vemos Mateo 4 4 dice y respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio 8 3. Pero Israel falló en esto 8 3 dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con más comida que no conocías tú ni tus padres. La habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y es interesante también notar que dice que ellos pasaron hambre y Jesús tuvo hambre en el desierto. Y fue tentado en el hambre, así como Israel fue tentado en el hambre, pero Israel falló, pero Cristo no, pero Cristo recordó lo que Cristo usó las palabras que fueron dadas por el Espíritu Santo a Moisés, de que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 7 dice Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios y Deuteronomio 6 16 nos muestran. Este el como Israel tentó al Señor 6 16 no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste y en masa y luego en el 4 10 dice entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo. Servirás versículo 10 de Euteronomio 6 13 dice Jehová a Jehová tu Dios temerás y solo a él lo servirás y por su nombre jurarás. Vemos aquí como ahí está en Cristo se cumple la lealtad que tenía que tener Adán. ¿Por qué? Porque él estaba siendo tentado por Satanás, así como ellos fueron tentados por Satanás en el Edén. Y así también Cristo, Jesús está cumpliendo lo que Israel no pudo hacer respecto a su hambre en el desierto. Jesús está en el desierto y está venciendo a la tentación y siendo obediente a la palabra de su padre en representación de Adán y de Israel. Esto hermanos nos muestra cómo en Cristo realmente Adán, el nuevo Adán, en el nuevo Adán, el nuevo Adán no fracasó ante la tentación, donde fracasaron el primer Adán y el pueblo de Israel. Ahora, el reino de Dios inicia con Cristo y nosotros estamos en el medio, nosotros estamos entre el principio y el fin del nuevo pacto. Estamos allí, no sabemos si estamos en el medio mismo, un poco más adelante, un poco más atrás, no sabemos. Pero si hay una palabra de exhortación para nosotros, al igual que para Adán y al igual que para Israel, de que tenemos que permanecer fieles y el apóstol Pablo y Santiago usan estas imágenes. Por ejemplo, 2 Corintios 11.3, aquí muestran, Pablo usa esta imagen para recordarle a los Corintios de que no tienen que caer en el error que cayó Adán y también Israel. Segunda de Corintios 11.3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Este es el riesgo que siempre tenemos nosotros, de que seamos engañados, engañados por Satanás y podamos ser extraviados de nuestra fidelidad, de nuestra lealtad a Cristo. Ahora, en Santiago 1.2 al 15, también nos habla de esta fidelidad que tenemos que tener. Hebreos. Santiago. Si alguien encuentra primero, puede leer sin problema. Santiago 1.2 y 15, dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y versículo 14. Y aquí podemos notar nosotros cómo se relaciona con la creación, donde nos aclara bien que Adán y Eva, ellos no fueron tentados por Dios, sino que del deseo que había en su corazón, ellos fueron seducidos, fueron arrastrados. Y ellos consumaron lo que es el pecado y allí vino la muerte. Pero así también tenemos nosotros esa advertencia de lealtad, pero también tenemos las promesas de tierra nueva y cielo nuevo de restauración. Esto con la segunda venida de Cristo, que son las consecuencias de la segunda venida de Cristo. Y ahí nos vamos a Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Dice así. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo primero que se prometió, así como se prometió en Edén, así también se promete para la segunda venida de Cristo. Allí será la victoria total de Cristo sobre Satanás y sobre sus huestes. Allí se va a completar, se va a consumar el reino de Cristo y va a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Allí, cuando Cristo venga, es que nosotros vamos a poder comer el árbol de la vida. Mira, que hoy solamente es que solamente se puede comer con la intervención directa del Señor. Apocalipsis 2, 7 dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y también, cuando Cristo venga, Él va a restaurar todas las cosas. Así como hizo nueva toda, así como ordenó en el Génesis, así como dio una tierra nueva a Israel cuando salió de Egipto, así también promete una tierra nueva para nosotros. Dice en el 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Y el subtítulo que da Apocalipsis 22, allí para el versículo 6, al menos en la versión Reina Valera, es la venida de Cristo está cerca. Y termina esta parte del Apocalipsis en el versículo 20, dice, el que da testimonio a estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ese es nuestro deseo, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y nosotros estamos en ese, en medio, teniendo esta advertencia, cuidándonos de que Satanás no nos extravíe del camino. Recordando que tenemos que cuidarnos de nuestros malos deseos. De que estamos siempre en peligro de caer en el pecado, si es que le damos rienda suelta a la carne. Que tenemos que tener lealtad hacia el Señor, porque solo los que vencen van a comer el fruto de la vida. Bueno, de mi parte hasta allí. Entonces, todo lo que tiene que ver. Aquí hay una conclusión. Para terminar, Moisés escribió de Adán y Eva en el huerto para ayudar a los israelitas, en tanto que iban avanzando rumbo a la tierra prometida. Moisés llamó a la nación a retrotraer y a revertir lo ocurrido en el huerto de Edén. Recuerden lo que pasó en el huerto de Edén. Y también, en la medida que iban a la tierra prometida, aprendan del ejemplo de Adán y Eva. El mensaje, entonces, este pasaje es muy similar para nosotros hoy. Oír a Moisés convocar a los israelitas a avanzar hacia la tierra prometida, nos permite ver cómo nosotros también debemos retrotraer y revertir los pasos de Adán y Eva. Recordemos del ejemplo de Adán y Eva, del ejemplo de Israel en el desierto, y propongámonos nosotros, en este tiempo, ser fieles al Señor. Confiando y permaneciendo fieles a Cristo, descubriremos la salvación reencontrando el paraíso perdido. Hasta aquí, hermanos, nuestra clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? No. Ok, no hay preguntas. Ok.